Vamos a ver el mapa político para que se hagan ustedes una idea de lo que estaríamos hablando. Para empezar, partimos del mapa que tenemos actualmente. Este es el mapa electoral tras las elecciones del año 2011. Es el mapa del poder municipal y en él, en el Partido Popular, pues tiene 34 capitales de provincia, más Ceuta y Melilla, es cierto, que no en todas ellas gobierna directamente, en algunas compactos, por ejemplo, en Oviedo, en Vitoria o en Huesca, pero es un mapa mayoritariamente de color azul. Aún así, si tomásemos como referencia las elecciones europeas del pasado 25M, como por lo menos una intención de voto, para ver qué opinan los votantes, veríamos cómo el mapa se vuelve completamente azul aplicando esa reforma propuesta por el gobierno. No obstante, Cataluña sería completamente independiente del partido decidido de Convergencia y tendríamos también en Analucía tres capitales de provincia socialistas. Vamos a intentar ver ese reparto de poder, ahí está, por alcaldías. El Partido Popular ganaría nueve alcaldías. Estamos hablando de Zaragoza, Soria, Segovia, Lugo, Pontevedra, Orense, Toledo, Cuenca y Santa Cruz de Tenerife. Esquerra Republicana ganaría en toda Cataluña y luego veríamos cómo el Partido Socialista pues gana en esas tres provincias andaluzas, en Huesca, en Huelva, perdón, en Sevilla y en Málaga. Son justo las tres alcaldías que perdería, si hiciésemos un repaso de los alcaldes, que cambiarían, que perderían el Partido Popular. Ahí tienen ese repaso. Tres alcaldías perdidas por el Partido Popular, justo las de esas tres provincias de Sevilla, Huelva, Sevilla y de Andalucía, perdón, Huelva, Sevilla y Málaga. Y luego el Partido Socialista perdería nueve alcaldías. Estamos hablando de Zaragoza, de Soria, de Segovia, Lugo, Orense, Lérida, Tarragona, Toledo y Cuenca. Vemos también cómo Ciu perdería dos y luego el resto de partidos independentistas pues también perderían uno cada uno, el Venega y los Canarios también. Es más o menos un mapa que dejaría toda la península de color azul. Adela es una reflexión al menos que permite deducir qué pretendería hacer el Partido Popular con esto.